que onda vatos, como andan, como andan, como va la noche, como estan, dice el chino, si soy yo bro, hola mi amor, hola bebe besos, hola hermoso, hola duro, que onda, como andamos brother, hola hola hola, como andamos, pues vamos a jugar a esta madre voy a ver que pedo no, dice posible luchar con personajes que cumplan las siguientes condiciones, ok, que divino a excepción de algunos, y sian híbrido a excepción de algunos, básicamente esto quiere decir, juega con los personajes negros, negros pendejo, nuevos, o ya te chingaste cabrón, básicamente eso es lo que quiere decir, yo las traduzco, no hay pedo, dice los negros, pues bueno, a ver, este pendejo el que va a salir wey, el jiblet, el jiblet pues es, va a ser negro, va a ser negro, es rojo, pero después cambia a negro, y le hace counter a todo el puto mundo, eso está roto hermano, eso está roto, ok, vamos a armar el equipo, olviden lo que dije, lo de los negros, pues así vámonos, gracias por el quíreme, vamos con, no, es que este no, este equipamiento no me va a servir wey, esto acá y esto acá, puta madre wey, no me gusta esto wey, no me gusta pero para nada hermano, pues vámonos así ya ni modo, así nos vamos, a ver déjale, pongo equipamientos a los otros, que no creo ocuparlos, muy honestamente te lo digo, pero pues por si se ofrece no, a lo mejor, uno nunca sabe, hay que estar preparados para todo, sabes, siempre hay que estar ready, yo cuando estaba en secundaria wey, siempre cargaba con un condón en la mochila, no sé ni para qué, si no había, o sea, si había morras que me tiraran el pedo, pero tampoco es para tanto wey, tampoco para andar cargando con un pinche condón, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle, aparte iban en secundaria no mames, que iba a hacer en, a esa edad, ahorita pues ya se entiende, no, pero, pero pues no mames, si andaba bien alucina en ese momento wey, ah, ok, pues vamos con esto, con esto y con esto, chingues madre, vámonos, vámonos así pa pa, no, que pendejo estoy, no le quité la música al juego xdddd, dice leo me quito a mi novia, ah, si, 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 así me conocen, a partir de una, que onda bro, hey, que onda Joshua, así me conocen wey, eh, leo el roba novias ya van dos, bueno no, o sea, la verdad no, a ver, déjenle quito el pinche volumen al pinche juego wey, no mames, esta madre es la mamada a ver, vamos a jugar así sin sonido, es complicado jugar sin sonido, lo sabían toma, toma, ahí está, wepale wepale, te caché hermano, me va a cortar acá ojo volvemos con esto, ok no tiene pinta de tener carta verde, así que voy a ir tranquilo con eso oh, que rico hermano vale, bien, no me hagas cover no me hagas cover, gracias ataco con este weon perfecto, sigo atacando muchas gracias hermano muchas gracias, vale, bien sigo, me encantaría ahora mismo tener ya el racing rush sé que suena exagerado pero pues es que, wey, estoy en mi derecho vale, bien vale, bien ok, cambio gracias quieres hacer un cover, hazlo hermano estás a tiempo todavía estás a tiempo todavía, hazlo ok, ahora el que ya no está a tiempo soy yo toma, que hace pero que hace este señor a que juega a que juegas hermano vale, bien tocas pues normal toma vale, bien a ver, la primera la primera tranquila la primera partida pues tranquila me la estoy llevando estaba retiro lo dicho uy, no puede ser aquí empieza mi dolor de cabeza hermano no tengo no tengo lagaos del gohan bestia ah, ya está cargada huepa es que esto es a lo que me refiero de la música bueno, del sonido del juego pues es complicado jugar aquí me la jugué honestamente me la jugué vale, ok pues creo que no me va a pasar nada o sea, incluso si viene con special me da tiempo de esquivarlo según yo vale, bien aún así con cuidado porque mira, mira es que cuánto va que me hace perfect vanish güey cuánto va vale, bien vale, bien qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno que me equivoqué nunca en mi vida quería estar tan contento por equivocarme en algo te lo juro vale, bien seguimos hermanazo gracias gracias vamos para allá perfecto cuidas y manos, león capaz que sí capaz que sí, bro vale, bien huepa ya con esto me cargo la gauch perfecto vale, bien pow no se lo baja puta madre hermano cómo me está aguantando el pinche mamón mira aquí ya la verga ya y ya a chingar a su madre fuera vale, está fuera el gogueta ya me cancelo desde el taza me recupero vanish le quité su gauch bueno, su vanish más bien fuerísima estoy ready hermano un poquito para atrás voy para allá huepa huepa te quito vanish vámonos para adelante ok, pues primera partida me la estoy llevando tranquila esto está controlado hermano está controlado no hay ningún pinche pedo esta madre se juega sola ok vamos para allá nada no pasa nada todo tranquilo todo tranquilo drifting rush okas perfecto no creo que lo adivine honestamente si me lo adivina soy puto ojo uy, me cagué me cagué al chile si me cagué wey, no mames no, no lo vuelvo a decir caro no mames no lo vuelvo a decir que tal si en una de esas el mamón dice pues ya perdí la partida voy a escoger la azul total ya, no pasa nada y me lo adivina no mames chinga tu madre no mames ah wey, ya se rindió gracias y luego para cuando continúes con Dragon Toy Z yo espero que pronto yo espero que pronto espero este año ya sacar el segundo capítulo de esa pinche serie porque he tenido unas ganas inmensas ya de terminarla a ver espera, déjale quito bueno, la música del juego para subirle ya el volumen ahí está ahí está hermanazo aquí, así y se lo conseguía los duales a 7 hola Leo Chan pero que mierda estás diciendo hermano sal de este directo por favor no te vuelvas a aparecer en mi puta vida dice mi senka y se acerca ¿cómo te llamas? Gogeta LF este cabrón ese wey ese wey cree que le van a dar senka y al Gogeta Blue este año hermano le sacaron remake le sacaron remake un Gogeta Blue azul o sea un Gogeta Blue amarillo pues es a lo que me refiero o sea o sea estaremos de acuerdo que si le dan senka y al Gogeta Blue LF o sea el antiguo será para Bench ¿no? creo que todos podemos estar de acuerdo en eso por esa misma razón no creo que salga ni siquiera este año carnal ni para el festival así que pues ni para hacerse muchas ilusiones la verdad a ver si este chistoso sí, sí, sí amarillo chistoso de Gogeta pero pues no lo sé hermano no lo sé es que ¿sabes cómo son los weyes que dicen le van a dar senka y al Gogeta Blue ya este año ya este año si toca son el equivalente a los weyes que Goyo bueno que dicen que Goyo sigue vivo hermano ya suéltalo ya por favor ya ya llegará el momento ok bueno el mínimo el tuyo si va a llegar el senka y al Gogeta va a llegar ya lo de Goyo pues ya fue pero están casi igualitos carnal están casi igualitos estos weyes bueno pues me sigue atacando normal pues yo le sigo aguantando acá uy yo hasta muerto como mi tío básicamente hermano básicamente ya está retieso los dos están tiesos ya uno más que otro pero pues ahí se la llevan no man oye carnal te molesto si te digo que me sueltes por favor gracias muchas gracias que amable es usted vale pues bien le sigo vale bien le sigo perfecto todo bien todo tranqui no hay pedos no mames se me olvidó este wey ojo gracias vale bien vale bien pues mira la va a tirar así nada más vale lo bueno que me dropeé una carta así que estamos bien buena vale bien no tiene vanish ya con esto me lo chuto incluso si cambia el que cambie me lo chuto igual así que pues estoy tranquilo si quiere lanzar pues que lo tire yo tranquilo tranquilo de la vida papiado hermano y se rinde vale pues gracias ha estado bien ha estado bien choques de QRLF sirve no la verdad es que no no sirve pero pues bueno XD ha estado bien la partida leo choques hará para joven cuánto no mames para esa madre te voy a pedir 10 leones y me la voy a pensar no mames para esa madre te pido 10 leones 10 leones y me la pienso carnal ok y me estoy arriesgando si no mames tu me vas a pagar el psiquiatra no mames a ver dice dice hazle choques a futuro xdddd carnal te estás burlando de mi te estás burlando de mi claro como tengo a Goku Black Ultra seguramente dice frase de Leo sirve no lo de sirve yo no lo empecé a decir la gente empezó a decir lo de un año después sirve porque si tu checas hasta hace poco yo no había empezado a poner en los títulos sirve y yo tampoco lo decía sino que pues empezó a hacer meme pues ahí un par de comentarios de compas empezó a decir un año después sirve ya pero sirve o no sirve napa fuera de la tierbus un año después sirve entonces pues lo que en que empezó a decir sirve no fui yo sino que pues bueno es una forma de decir que a cada rato le hago show que es a un mismo personaje porque no me hacen nuevos básicamente ya pero sirve pues yo creo que si bueno depende de quien me hables sabes pero cuando es show que es de Satcher fíjate que una vez le hice show que es hermano una vez le hice show que es ese wey no mames estuvo complicado porque va a empezar el personaje casi no pega o sea por si mismo casi no pega sabes o sea si ocupas personajes buenos wey pero que combinen en el mismo equipo no personajes así fuertes a lo pendejo o sea tienen que ser del mismo equipo entonces yo llevaba un equipo todo pedorro wey que era de Charlotte y al chile no me acuerdo de quien más no te quiero echar mentiras creo que era Charlotte y Charlotte y quien más wey Gogeta Blue creo creo que era el Gogeta Blue Ultra no me acuerdo muy bien bueno el chiste es que estaba complicada esa madre wey y al final pues me aventé con la clásica no la de técnicamente el daño que están haciendo los aliados cuenta como daño de Satcher porque pues están bufados por las pasivas de este personaje que no sé qué mierda está pura pinche excusa pues la madre aquí me agarraron ah bueno no pues está bueno gracias pues yo no me voy a quejar muy honestamente no yo te doy las gracias hermano hazlo otra vez por favor pan un año ya se rindió no mames que jolte que no se rindió porque porque yo lo haya hecho bien es que la cagó vaya pero bueno yo yo por mi bien choques alzamas que choques a Goku Super Saiyan tres películas sirve fíjate que si le va a hacer también su video también le va a hacer video a ese wey pero pues yo creo que todavía se lo voy a hacer porque ya lo tengo a cuatro rojas gracias Jorge gracias hermano pan un año y medio después sirve leo ¿crees que Jiblet nuevo cuando salga va a estar roto por la afinidad oscura? no ya te no 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 va a estar roto mira te voy a decir algo el Jiblet por más que le haga counter a todo el juego no deja de ser un personaje free to play así que pues igual no se emocionen tanto porque como les acabo de decir o sea no deja de ser un free to play y pues pues ya sabemos cómo son los free to plays en este juego ¿sabes? gracias Jorge así que pues no va a ser tal vez decente como el Raditz el Raditz la verdad es que fue un personaje free to play muy bueno bastante bueno pero pues hasta ahí o sea yo no veo a nadie actualmente rankeando con ese Raditz ¿sabes? no he visto a nadie honestamente así que pues pues la verdad es que no ojito dale bien nice vamos con esto el día que Jiblet se meta yo recibo senkai ojito pues ya mañana ¿no? creo que ya mañana llega no 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 mañana no pendejo el miércoles creo que ya el miércoles llega el Jiblet este creo creo aparte te voy a decir también por qué no va a ser muy relevante porque ya un chingo de personajes actualmente se cancelan la desventaja de color entonces pues teniendo eso como presidente pues pues al Chiren no creo que no creo que le ayude mucho incluso sacarle counter a todos porque te digo que hay varios que ya la cancelan el Gohan el vellito cuando le cambias este Gohan bestia por ejemplo cuando se transforma el Gohan definitivo con la ulti o sea son varios ya güey ¿sabes? son varios que están pues bastante OP en este meta así que pues la verdad es que lo dudo muy honestamente es que lo dudo pero pues bueno pues a ver si nos sorprende ¿no? ¿pero sirve? pues yo creo que sí yo creo que sí ha de servir tal vez los primeros días la primera semana va a estar bueno ya después pues ahí se va a chingar ¿no? claro que me cambia pues vale bien hago esto y pues ya está jugando los comentarios del like ¿pero sirve? xdddd si la verdad es que sí pues depende ¿no? depende depende por quién pregunta depende por quién pregunta puede variar la respuesta Vale bien, ni se rinde Eh, ya, pero ¿sirve? Pues sí Tal vez sirva Tal vez sí sirva o no Eh, ¿quién dice XD, Leo? Yo, yo digo XD, hermano XD, es más, güey, voy a intentar Decir menos XD, porque ya me estoy Mamando, en cada video digo XD, de la nada Y me llegó un comentario Que dijo, ya, pero Ya mucho XD, ¿no? Y yo dije, sí, tiene razón, güey, ya me estoy mamando No jodas, ya digo XD De por pura, o sea, hace poco Tengo que yo decía XD O sea, yo Una vez fui al refri, güey, saqué algo Creo que me iba a hacer un chocomil No me acuerdo muy bien Y me agacho para leche, güey, y de la nada Empezó a decir XD, me dio un XD De ataque, hermano, me dio un XD De ataque, y mi mamá estaba ahí Y nada más me quedó bien Con este güey Y se empezó a reír, no sé si Porque dijo, mejor me río Luego me río antes de que me vea Y no mames, me quiere decir Chinga tu madre, XD ¿De qué te ríes, XD? ¿Qué me estás viendo, XD? Pues no, ¿verdad? Entonces se empezó a reír así como Tranquilo Soy aliado XD Entonces pues yo hace el día dije Güey, qué pedo Ya tengo que dejar esa madre Se me volvió una adicción, te digo Se volvió una adicción decir XD Pero el otro día me encontré Con... ¿Qué? ¿Me papeaste? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pasa rutina actualizada No mames, güey Es el colmo Ustedes no lo sabrán A lo mejor no entienden la referencia Y creo que en YouTube Tampoco lo entienden Es que eso es un chiste de Twitch Lo de pasa la rutina Les explico Para los que no sepan Que son básicamente todo Eh, a ver Lo de la rutina Pasa resulta Que yo una vez En un directo, güey Pues me estaban diciendo Leo, pasa la rutina Leo, pasa la rutina Leo, pasa la rutina Entonces, güey Pues yo Pues yo todavía voy de buena gente, ¿no? Y dije Pues va, les voy a pasar la rutina Para que vean que soy buena onda, pues Y en directo, güey Pero no fue muy prudente de mi parte Abrir la galería en directo Ya se imaginarán qué pasó, ¿no? Pongo la imagen Pongo la rutina Y en eso se me va el dedo Y quito la imagen Y no mames Se ve la galería, güey Se ve la pinche imagen de abajo Imagen mítica, por cierto Era Una 21 Con un Goku Black atrás Se querían mucho Se querían mucho, digamos Por no decir otra cosa Y pues de ahí salió Leo, pasa la rutina No me siento orgulloso No les voy a mentir La neta Sí me dio un chingo de vergüenza, güey Sí me dio un chingo de pena ese día Yo me espanté Dije No mames Es mi primera semana en Twitch, creo Y ya me lo van a cerrar Viste a la verga Estaba yo bien culiado, hermano Estaba bien pinche culiado Pero pues Bueno, al final no pasó nada Dije No mames Esa es la primera vez en mi vida De que Que me alegro por ser Por ser un donadie, güey Porque Al chino nada más por eso No me tumbaron en el directo, güey Nada más por eso no me tumbaron en el directo Porque seramos bien Bien poquitos, güey Yo nunca Ese publicidad al pinche Twitch Y me ha Estoy agradecido, carnal Estoy agradecido De no haberle hecho publicidad Imagínate si le hacía publicidad al Twitch, güey Y ahí estábamos ahí, no sé 100 personas Y las 100 veían Pues las pinches Teotas de la 21 No, hombre, no mames Qué pinche vergüenza, cabrón Qué vergüenza La rutina sirve, pues ¿Quién sabe, güey? Porque una vez la puse en un video Y no faltó el pinche mamón Que me dijo Esa rutina Es de alguien que no sabe Entre nada Te chinga tu madre entonces, güey No la hagas y ya Vete a la verga, pues Entonces, pues sí O sea, fue al puro pedo Sí, fue al puro pedo Porque al final, pues O sea, al final Lo decían de pura mamada Y yo por seguirles el juego Me la jugué a que me Cerraran el canal Invita a la verga Aquí un cambio Yo estuve ahí No mames No mames Ojito Entonces, pues sí Esa es la historia De la rutina Ah, porque yo dije Les voy a pasar un tip Y cuando yo dije Les voy a dar un tip Fue justo en ese momento Que Que cerré la imagen Y ya, pues, se vio Se vio lo que no se tuvo Que haber visto Wow Pero pues bueno Así es la vida No Gojan Vete a la mierda Muestra la 21 No puede No puede A ver La buena noticia Es que No tiene ahora Una especial Así que No me puede Campear Creí yo Ojito Yo estuve ahí No No mames Mira, si quiere tirar Un Riz Sin Ras Pues que lo tire Ya, por favor Ya medio Ya medio flojera Esta pinche partida Debo la rutina diaria Sí, ahí luego te la paso Hermano Lo volvieras a hacer Pues pasar la rutina Ya la paso una vez Ya no veo necesidad De hacerlo otra vez Ya para qué Ya es innecesario Estás de acuerdo Ojo, lo caché aquí Ah, bueno Pues gracias Gracias Me la dejaste A gratis Hermano Te lo agradezco Mucho Bocas No mames No le pego Una mierda Hermano ¿Qué es esto? XC XC ¿Qué hace? Ya sabía Que tenía azul Desgraciado Le voy a pasar La rueda 21 Mañana A ver Me toca Me toca Hijo de perra Me vuelve a esquivar Finche vato mamón No mames No lo esquiva Se lo come Ah, pues gracias No, pues muchas gracias Hermano Leo, ¿crees que? Ah, el pinche este Sí, sí, sí El equipamiento Del omega mierdón Nah, no le tengo fe No le tengo fe La neta no Pero la rutina sirve Yo espero que sí Hermano Yo espero que sí Les haya servido Imagínate que me ando No, no mames Vale, pues no se muere Ahora sí se muere Toma Vale, bien, perfecto ¿El aniversario? Sí Luego, ¿qué pasó con el server de Discord? El server de Discord Básicamente El resumen es que Le tiré Un hackai Bye bye ¿Esto es el EFE? Pues lo borré Pues lo borré así nada más Un día dije Un día me levanté Y dije Lo voy a borrar A ver, gracias Gracias, Eri Gracias Thank you Ocas Me puse nervioso ahí Vamos con esto Cuidado Y ya está Tal vez le voy a bitear No, se va a activar main Para recuperar vannis Ahí está Voy con una verde Vale, ya tiene vannis otra vez Así que cuidado con eso Ese es eso Estoy con esto Yo te espero Te esperaré hasta el final del mundo No pasa nada Tira Rissing Tíralo Gracias Pues fuera Entonces Leo, léeme los mensajes Perdóname, perdóname Estaba viendo la partida Leo ¿Te gustaron los personajes? Estoy deseado Leo, ¿qué personajes de Dragon Ball Les puede ganar a Goyo? ¿Qué personajes de Dragon Ball Les puede ganar a Goyo? Pues La letra no sé Pues va un chingo A pesar de así De entrada Un chingo Esa es mi respuesta Un chingo X D D D D Sí, yo me voy a lo sencillo Perdóname Yo me aventé el resumen Eh Sí, no mamás Qué pinche hueva Hoy está diciendo uno por uno Dice Leo, ¿viste el nuevo Senkai que se viene? Anunciaron Senkai Es que yo acabo de prender Entonces No sé Si acaban de anunciar algo Pues no lo he visto Pues es el del Kid Buu ¿No? Supongo yo El Kid Buu ya tendría que llegar Pues el miércoles ya Entonces pues Supongo que es ese ¿No? ¿Cuál Senkai? Pues lo anunciaron en el Reveals Así que pues bueno Así que pues bueno Pues va a ser el Kid Buu No, no está mal Yo creí que iba a salir el año pasado Pero pues bueno Resulta que se quisieron esperar Justo un año Así que pues bueno Dice Leo Pasa la rutina del durísimo hermano Durísimo hermano Luego ¿Cuál es tu ending favorito de Dragon Ball? Uy, buena pregunta Me gusta mucho güey Mira, podría decirte que el de Una ventana de 70 centímetros O color rosa Pero me voy a ir por la nostalgia Y te voy a decir Que caprichosa eres tú Voy a decirte O sea, no te estoy diciendo a ti caprichosa O sea, así se llama la canción ¿Ok? ¿Qué pedo Leo? ¿Estás ligando? No Pero pues si quieres Pues sí Ya depende de ti güey Dice el Arroyo 21 Capaz que sí Color rosa Pues sí Pero me preguntaron a mí mamón Cuando te preguntemos a ti Pues ya nos dices ¿Ok? Ahorita me preguntaron a mí papi ¿Estamos? Vamos con esto Vale, perfecto Pues tengo el anti-cover Perfecto hermano Seguimos Seguimos Vamos a lanzar esto Antes de que se me acabe el pinche Anti-cover ¿Sabes? Vamos con esto Purísima No, no está fuera Pero Ha sido un buen intento Ocas Está bueno Está bueno Perfect Vanish No Uy, sí fue Perfect Vanish Gracias Vamos con esto Pues anti-cover Gracias No gracias Pinche vato mamón Neta ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Este me lo bajo ya ¿Qué está haciendo hermano? Pero madre mía tío Ok Leo busca el tiktok ¿Qué? Toma Uy Uy lo que hiciste hermano Uy lo que hiciste Una guerra de blast contra el ultra instinto Si hubiera sido la guerra de blast Bueno un choque de guerra de blast Con un 17 Super 17 Ya vaya verga Suerte Tuve que ir a contra el revival No mames Vale Gracias Aquí estamos bien Vamos con esto Leo para ti ¿Qué es lo más? ¿Qué? Leo ¿Y la novia? Pues ahí está ¿Ahí está? Pues no ha llegado todavía Así que Venga Vamos con esto Ok Activa main ¿O qué? Ahora Ok pues ya activó la main Pues bueno Pues ya se comió esta madre Pero mira Al menos me quitó a mí la ulti Dammit No me lo bajo obviamente Pues ahí se quedó Ahora hago esto Hago esto Con cualquier cosa que venga Mientras no sea un especial move Ya me lo chingue Pues ya me lo chingue Ah bueno Si yo hubiera hecho lo mismo La neta Ya no tenía caso Dice Leo ¿Debes ganar Simano? Si la verdad es que si Bueno pues esta partida Pues ya que más quedaba ¿No? Bueno me quedan dos partidas más Mita madre Dice Leo ¿Buscan TikTok Kira 227? Ah bueno Pues ahí lo busco Leo ¿Por qué tenías la foto de la 21? Eh Ah no mames Que todavía Yo creí que no me había quitado El Endurance wey Ah su puta madre Creí que todavía lo tenía Que perdón Ojo Ojita Mita madre wey ¿Por qué siempre La penúltima La pierdo Hijos de su puta madre Cabrón Siempre pierdo La penúltima wey No puedo perder la primera No puedo perder la última La penúltima wey La penúltima Neta wey Vayan y chinguen A su madre En la penúltima partida wey Y esto es personal Cabrón Y esto es personal Leo que le pasó al Discord Lo borré hermano Haz de cuenta que lo borré Pocas Ay empecé mal Así no era Estos colores no eran No mames Vale bien Perfecto Gracias Pocas Gracias Mierdas No Ropa Esto Deme un azul Gracias Hacia atrás Nah me la jugué Nah no me importa Dice Dice Ese internet Pues era el tuyo wey A mi me va bien A mi me va bien wey No sea el Pero a mi me va normal Sabes Creo que tenía verde Tu crees Toma pinche hojan Puto cabrón Ocas Hago esto Hago esto Para darme El anti zombie Ok Porque si le tiraba La ultimate Normal La ultimate Por si misma No tiene anti endurance Ok Esto es algo Que me ha sorprendido Mucho Que la gente No sepa Que el Goku Ultra Instinto Este No tiene Anti zombie Por la ultimate Con la main Mira este Se lo tiro Más que nada Para que me esquive Wey Planeo quedarme Quieto Aquí hago esto Queda Mucho Es quieto El también Ya tiene Bani Pero bueno No importa Me transformo Le tiro azul Y creo Que aunque cambie Debería de bajármelo Creo Creo A ver si lo aguanta A ver si lo aguanta Por poco Y nada Hermano Fuera Entonces Fuera Pues mira Carnal No es nada Personal Pero pues ya estuvo Cámbiate a Movistar Cámbiate a Movistar Kyojuro La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas A toda Tu puta El guaje Tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios